por la invitación que nos extienden. Sandra Berrocal, comunicadora de República Dominicana, modelo, modelo, ella es más modelo que comunicadora, sí. Pero bueno, la demanda de Sandra... Hablé mucho de ella que te demandan, cuidado, te demanda. La demanda de Sandra Berrocal pediría tres meses de prisión y 25 millones de pesos contra el cantante urbano Yomel El Meloso y su manager, Luis Alberto Carvajal, por supuesta difamación e injuria en declaraciones sobre el hijo de la presentadora de televisión y el exponente urbano Crazy Design. Yo estoy de acuerdo con esa demanda, porque es que están jugando con su integridad y están de por medio de un hijo. Le tocó al Meloso porque antes, hace unos meses, se habló de este tema también. Entonces aquí fue como la tapa al pomo. Entonces le tocó al Meloso cogerse ese melado. Bueno, ahí la comunicadora lo ha demandado por la cantidad que ustedes escucharon. La pregunta es, ¿a demanda aplicará? Bueno, yo supongo que el Meloso va a apelar, los abogados del Meloso van a apelar, porque conseguir 25 millones, pues boca floja no está fácil. Lo bueno de eso es que ella va a donar esos 25 millones de pesos a diferentes instituciones de servicio, o sea que no lo va a tomar para ello. Y bueno, todas las instituciones específicamente son instituciones artísticas, de labor social, que tienen que ver con la niñez y con la juventud. Hospital Infantil, la Fundación Canillitas de Don Bosco. Bueno, una buena causa también, me parece interesante. Este relajito del Meloso le va a favorecer a esas instituciones. Eso es así. Seguimos entre Jerez en familia. Feliz Navidad para todos. Entre Jerez en familia.